Me voy al móvil, ¿cómo está la avenida Circunvalación? ¿Cómo están las obras ahí, querida Lichu? Muy buen día, sol radiante, plena como se la ve a usted, che, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo va? Buen día, buen viernes. Llegamos al final de esta semana, el sol que sigue presente, espectacular el día también hoy. Me vine a Circunvalación y calle Avenida Almafuerte, porque bueno, en breve ya, en unos días, se va a comenzar finalmente con esta obra que va a vincular distintos accesos a la ciudad de Paraná. Va a ser una obra muy importante y esperada, pero quién sabe más detalles es Daniel Koch, quien es referente titular de Vialidad Nacional aquí en el Distrito Entre Ríos. Bueno, ¿en qué consiste esta obra, Daniel? ¿Cómo va? Hola, buenos días. Bien, la verdad que un día más que importante, me han dado suerte ustedes. Esta era una obra que se venía trabajando para la adjudicación. Estábamos un poquito demorados con el tema de la firma del contrato. Anoche, a las 10 de la noche, esto va por sistema, nos informaron que el contrato se había firmado. Así que en 10, 15 días deberíamos ya tener la posibilidad de empezar a ver máquinas en la obra. Una obra, como bien vos decías, más de 30 años que se está proyectando. Distintos intendentes la tuvieron en su plataforma de gobierno. Bueno, varios fueron los que quisieron llevarla adelante por la importancia que tiene. Y bueno, hoy me toca a mí como jefe del distrito, junto con el intendente y por decisión del gobernador. Esto hay que dejarlo en claro. El gobernador fue quien determinó que esta obra se debía realizar en este plan de obras que ha puesto en marcha nuestro presidente para reactivar la economía. ¿El plazo de ejecución? Es un plazo de ejecución de 24 meses a partir de la firma del contrato, ya que estamos diciendo que para el 2022 debería estar terminada. La empresa tiene planteado y lo ha perfilado para hacerlo en 16, 17 meses, pero bueno, tiene 24 meses. Cuanto antes lo terminen, seguramente los paranaenses y los entrerrianos lo van a poder disfrutar mejor. ¿Es una inversión del gobierno provincial, nacional? No, es una ruta nacional, es una inversión del gobierno de la nación, pero siempre las obras se determinan, y esto lo hemos dejado bien en claro con el gobernador, quién es el propone, qué obras trabajamos, y ahí nosotros ejecutamos, trabajamos, conseguimos los fondos, documentación, pero es un trabajo conjunto porque es mejor que nadie sabe cuáles son las necesidades. ¿Cuántos kilómetros de extensión tiene esta obra? Esta obra es una obra compacta, son 3.700 metros, es una obra que tiene un perfil de autovía, en esa autovía va a haber dos derivadores, uno sobre la avenida Jorge Ñuberi, y el otro en el acceso al parque industrial, va a tener tres puentes, sobre el arroyo Las Piedras y sobre el ferrocarril, va a contar con la iluminación correspondiente, con señalamiento y con las colectoras correspondientes. Así que la verdad que va a ser una obra no solamente que le va a dar la posibilidad a todo lo que ingresa de la zona de Crespo, de Nogoyá, todo lo que viene por la 12, sino que también le va a dar la posibilidad a los transeúntes de Paraná, de tener la posibilidad de que no haya esa contaminación de un tránsito nacional, internacional que cruza para el túnel con el tránsito urbano. Para detenernos acá, por ejemplo, Daniel, ¿este puente va a quedar? Sí, sí, este puente, el alto nivel de Almafuerte queda, de acá a mano derecha se sigue con la obra, pasa, atraviesa, y termina para que la gente se identifique. En la entrada de San Benito, donde está la YPF, bueno, unos metros pasando la entrada de San Benito, ahí termina la obra, o sea que cuando vos vengas del lado de Crespo, vas a subir justamente tanto para ir al acceso norte, para el túnel o para el centro de Paraná, por acceso norte vas a subir por ahí. Bien, bueno, ya tenemos que decir que está la obradora, así que bueno, resta obviamente que pasen estos días y ya comience la obra propiamente dicha. ¿Una conexión entre la ruta 12, también la 18, la 11? Sí, esta es la primera etapa de Circunvalar-Paraná, una inversión que a la hora de los pliegos y de la licitación era de 1.300 millones, después una mejora de ofertas, se cerró en 1.100 millones aproximadamente, pero con la redeterminación del 2019 ahora creemos que vamos a estar en 1.800, 1.900 millones. La segunda etapa que tenemos planteada es intervenir el acceso al túnel para ponerlo en valor desde Blas Pareras hasta Crespo, en una obra que también la estamos trabajando junto con la Municipalidad de Paraná y una segunda, una tercera etapa es Circunvalar la 11 con la 12 para de esta manera utilizar esta conexión para que la 18, la 12 y la 11 y la 127 puedan quedar todas en el mismo anillo, que esto seguramente le va a dar a la ciudad de Paraná, la capital de Entre Ríos, una de las pocas capitales que todavía no tiene circunvalado su égido, esto va a ser una obra realmente más que importante. Por último, hay que hacer trabajos complementarios también, digo, para quitar las malezas, hay muchos vecinos que están viviendo en esta zona también. Por suerte, por un trabajo que lo ha hecho en custodia la policía de Entre Ríos con el Ministerio de Gobierno a cargo de Rosario Romero que se puso a disposición, se ha ido trabajando, se está trabajando desde Desarrollo Social de la Municipalidad con Nico Matiu para relocalizar un par de familias que estaban en el lugar, la traza está prácticamente sin ocupar y esto también le va a brindar un beneficio importante a la empresa porque a la hora de arrancar no va a tener el obstáculo, está totalmente expropiada, hay una parte que todavía la tiene Vialidad Nacional, que justamente en el día de hoy empezamos a hacer el acta para que ellos nos devuelvan ese pedazo que hoy tienen a nombre de ellos. Todos temas administrativos, lo importante es la decisión del gobernador, la decisión del presidente, la firma del contrato y ahora a esperar que vengan las máquinas y a esperar esta obra, 30 años creo que merece festejarlo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bien, Daniel Koch como titular de aquí de Vialidad Nacional, Distrito Entre Ríos, un poco analizando y también contándonos de esta obra tan importante, Horacio, que se viene en los próximos días. Bueno, bienvenido sea, ojalá que se concrete lo antes posible, ahí estaban los detalles de inversión y el tiempo estipulado que se va a llevar adelante. Te mando un beso grande, ahí preparándose para la pileta. Ahí me tiro, gracias, buen fin de... Chao, buen fin de...